Quien era yo, yo no era nadie Quien era yo para que te dignaras a salvarme No valía nada yo, era un miserable No valía nada yo, pues era un miserable Señor tú te dignaste a salvarme Moriste por perdonarme Llevaste una pesada cruz Solo por amarme Como olvidar este amor tan grande Tan sublime, incomparable Solo puedo darte Gracias Señor Pues no tengo como pagarte Me diste todo Oh que amor tan grande Me has dado tanto que ni con mi vida Puedo pagarte Solo tengo mi adoración Eres incomparable Me diste la salvación Tu amor es inigualable Señor tú te dignaste a salvarme Moriste por perdonarme Llevaste una pesada cruz Solo por amarme Como olvidar este amor tan grande Tan sublime, incomparable Solo puedo darte Gracias Señor Pues no tengo como pagarte Señor tú te dignaste a salvarme Señor tú te dignaste a salvarme Moriste por perdonarme Llevaste una pesada cruz Solo por amarme Como olvidar este amor tan grande Tan sublime, incomparable Solo puedo darte Solo puedo darte Gracias Señor Pues no tengo como pagarte 저 monster Que te dignaste a salvarme